Está aquí en esta mesa de trabajo y a quien le agradezco muchísimo es al ingeniero Raúl Cruz Ríos. Él es director general del Sistema Geológico Mexicano. Es del Servicio Geológico Mexicano. Bueno, siempre caigo en la misma, ¿verdad? Sistema y servicio. Bueno, es Servicio Geológico Mexicano. ¿Qué diferencia hay? Te agradezco muchísimo, ingeniero primero, que nos acompañes porque han surgido muchísimas dudas entre sismos, geología, que si se hicieron el trabajo que se debió haber hecho y que dice Miguel Ángel Mancera que tiene un mapa de riesgo de toda la Ciudad de México, pero pues no vemos que se hayan tomado previsiones. En otros casos, el jefe delegacional en Xochimilco mandó a hacer estudios de riesgo y geológicos y le pidió a la universidad, a la UNAM, que le hiciera los estudios, una institución súper reconocida. Pero me surgió la duda inmediatamente de por qué mandarle a hacer un estudio a una universidad que sin duda tiene a los egresados en el tema de la geología, pero no a los especialistas, y no tiene toda la infraestructura que tiene el Servicio Geológico Nacional. ¿Por qué mandarlo a hacer ahí donde probablemente se den la mochadota, no? Para dárselo. Y no mandarlo a hacer a donde debiera que es el servicio geológico, donde no solo sacan la radiografía del mapa de riesgo, sino hacen la interpretación de ella. Porque pareciera que el jefe de gobierno y los jefes delegacionales que mandaron a hacer los estudios tienen la radiografía, pero nunca supieron interpretarla. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una cosa y otra? Gracias. Gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigir a su selecto público. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Next Itual Como usted dice, somos egresados también nosotros de la UNAM, precisamente como geólogos. Estamos egresados de la UNAM y terminamos la carrera de ingenieros geólogos. Somos ingenieros geólogos de la UNAM. existe precisamente el servicio sismológico que está en el Instituto de Geofísica de la UNAM el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Instituto de Geología de la UNAM, muy prestigiados y muy reconocidos por nosotros compañeros, buenos amigos que nos apoyamos, todos todos ellos, mi reconocimiento mi respeto para todos ellos ahí en la UNAM, todos los investigadores, de gran prestigio no solamente nacional, sino internacional pero vamos separando en el sentido de que ellos tienen el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Sismología y tienen un Instituto de Geología también, cuando no existía también un servicio geológico nacional, que me voy a presidir, anteriormente eran institutos de recursos minerales, institutos de naturales no renovables digo, servicio el Consejo de Recursos Naturales no Renovables Consejo de Recursos Minerales y a partir del 1900 del 2005 ya se creó se transformó en el Servicio Geológico Nacional Ingeniero Ingeniero Raúl Cruz Ríos también todo eso que nos dices de la universidad reconocida y todo pero yo siento que la situación es como que la universidad o las universidades pues preparan a un médico cirujano ¿no? los médicos cirujanos prestigiados pero a la hora de que nos van a operar vamos con la universidad para que nos operen o vamos con un especialista que tiene la categoría para operarnos y salvarnos la vida destinos internacionales esperando por ti Machu Picchu significa montaña vieja es la ciudadela inca más famosa del mundo ubicada a 112.5 kilómetros al noreste de Cusco en la provincia de Urubamba en Perú esta joya arquitectónica está rodeada de templos andenes y canales de agua su majestuosa arquitectura comprende unas 140 estructuras en toda la ciudadela las montañas de Huayna Pichu y Machu Picchu son ideales para las fotografías panorámicas de todo el complejo arquitectónico Machu Picchu fue declarada santuario histórico del Perú en el año 1981 y considerada patrimonio cultural de la humanidad al ser reconocida como importante centro político religioso y administrativo de la época incaica Grupo Fórmula abriendo la conversación México tienes la fortaleza para mantenerte de pie haz lo que sabes hacer tienes todo lo que se necesita para ayudar y que cada uno haga su trabajo México juntos los colores hacen luz aún es necesario dona ayuda solo tienes que querer y vas a poder ser radio y televisión mexicanas nos unimos por ti XAI AM 1470 kilohertz donde tu opinión abre una conversación gran historia musical de discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet búscanos como Orfeón Video Box Adriana Páramo y su abrazo al corazón cuando perdemos nuestro patrimonio o seres queridos por desastres naturales entramos en crisis pasamos del miedo a la rabia y todas las emociones intermedias después de algunos días llega la angustia pensando que nunca nos podremos recuperar te aseguro que con el tiempo llegará el confort y la aceptación date la oportunidad de vivir sentir esas emociones para que no se queden atoradas un abrazo al corazón Twitter arroba Adriana Páramo Adriana Páramo y su abrazo al corazón el mundial rusa 2018 tiene ganador con Sky se todo un campeón y vive los 64 partidos 24 en exclusión mosaico multicanal repeticiones de los partidos y más y si no estás en casa disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere es donde estés suscríbete desde cero pesos en HD paga puntual cada mes hasta junio de 2008 y recibimos a Sky contrapa al 4040 0202 o al 0155 4040 0202 consulta sky.com.mx continuamos en el punto crítico información útil para la toma de decisiones 5 de la tarde con 45 minutos estamos platicando con el ingeniero geólogo Raúl Cruz Ríos director general del servicio geológico mexicano y te hacía la analogía ingeniero si necesita uno está enfermo y necesita una operación las universidades forman a los médicos pero no va uno a una universidad para que lo operen va con un médico especialista con una persona bien preparada que ya tiene la experiencia y que tiene los recursos para realizarlo estuve revisando material donde muchas universidades los gobiernos de los estados de la república el gobierno de la ciudad de méxico los jefes delegacionales bueno con los recursos que tenían para hacer los atlas de riesgo se los encargaron a esas universidades que no tienen la infraestructura y esas contrataron con empresas fantasma o con despachos prácticamente el 90% del servicio para que le hicieran los estudios y por ahí obviamente repartieron los dineros tomaron la radiografía pero no hicieron diagnóstico ni operaron adecuadamente el servicio geológico mexicano tengo entendido cuenta con aviones cuenta con satélites cuenta con el personal mejor capacitado a nivel mundial porque méxico es un país que padece de cinco capas de esas de de los mantos que se van separando en la república mexicana de las placas le llaman creo que es la del pacífico la de cocos la de norteamérica la del caribe y por ahí se me va alguna pero méxico es un país que sufre más de 40 sismos de medianita intensidad como diría yo que no se hagan los estudios con el servicio geológico mexicano y si se manden a hacer a otro lado no sabe el gobierno que tiene una institución creada por el gobierno mexicano para hacer este tipo de cosas que es lo que ha pasado pues posiblemente sea eso hay mucho de eso que no saben de que existe un servicio geológico mexicano a partir del 2005 que se fue creado precisamente entre sus funciones está también de elaborar la cartografía geológica del país a diferentes escalas y lo estamos haciendo y ahora tenemos cubierta al 100% y lo tenemos a disposición del público en escala a 2 millones a 250 mil y estamos ahorita llevando realizando la cartografía geológica de todo el país escala 1 a 50 mil o sea a más detalle esto es precisamente para que las personas interesadas en consultar la geología pues tengan más detalle de la geología del país y puedan hacer una interpretación y una toma de decisiones de manera más oportuna pero así podemos tener la función el encargo de llevar a cabo la cartografía del país y lo hacemos precisamente desde el 1826 aproximadamente precisamente en aquellos años Don Porfirio Díaz General Porfirio Díaz se creó la comisión no existía se hacían compilaciones estadísticas de las regiones de las minas del país pero ya en 1800 cuando en general Porfirio Díaz 820 y tantos se creó la primera comisión geológica y minera del país o sea que a lo que voy es que de esa fecha acá hemos estado llevando a cabo la cartografía del país cartografía geológica que lo han hecho todos los países del mundo de los países desarrollados y esa cartografía está a la disposición obviamente también nos está presentando el mapa de riesgo ante las sismos o momentos cualquier persona cualquier geofísico con todo respeto a los que me escuchan los geofísicos los sismólogos los civiles los arquitectos todos deben de tomar en cuenta de mi de esa geología sobre qué terreno geológico vamos a construir o sea y les pongo el ejemplo precisamente de las analogías como decía don maestro el gran gabo gabriel marquez los geólogos son los médicos de la tierra para él entonces si un médico no conoce el cuerpo de la tierra del cuerpo humano pues nunca va a poder llegar a un resultado exitoso al al intervenir el cuerpo humano digamos una intervención quirúrgica igual sucede digamos si no conocen el cuerpo de la tierra que lo conocemos los geólogos para eso estudiamos para eso se hace la cartografía del país para conocer el cuerpo de la tierra del país en este caso de la república mexicana cómo está compuesta la geología cómo está conformada la geología del país decimos México tiene un gran potencial geológico minero porque la geología que se tiene en el país tipo de rocas es favorable para que existan yacimientos minerales pero también tiene un gran potencial desde el punto de vista de hidrocarburos entonces es un potencial geológico en hidrocarburos como lo es también para geotermia se dice leía que México es uno de los países más ricos a nivel de generación geológica y yo no comprendía exactamente qué es lo que me estaban diciendo con lo que leí bueno es eso de que si no se tiene la geología de cualquier país de cualquier parte del mundo pues no conocemos qué tenemos qué podemos tener como dicen por ahí cuánto tienes cuánto vales entonces para conocer qué podemos tener en la tierra y poder evaluar los recursos tenemos que conocer la geología para ver qué tipo de yacimientos podemos tener en el país metálicos o no hidrocarburos geotermia todo es en base a la geología ahora estos mismos materiales que se van produciendo pues están prácticamente en el magma que los va fundiendo y los va impulsando presionando a que suban a que son las montañas la tierra a flor de tierra en la lo que le llaman pero estos movimientos también en el caso de México que son cinco placas se están moviendo yo leía que la palabra sismo viene de rompimiento de un sisma cuando se rompe una placa entonces se puede hablar de sismo cuando se habla de un terremoto es que se habló de un movimiento telúrico de gran intensidad que produce pérdidas y muertes cuando se habla de movimientos de tierra estos no necesariamente son producidos por un sisma era lo que estaba leyendo pero como entender nosotros como sociedad lo que nos está sucediendo si no tenemos de parte de nuestra autoridad o de nuestras autoridades estudios serios de lo que está pasando con este planeta que está vivo porque todos los días se está moviendo y está generando cambios claro y eso de que está vivo lo podemos ver como una persona cuando le colocan a uno un electrocardiogramo le colocan aparatos para el corazón el corazón se tiene detectado y está vivo así también a tierra los sismógrafos detectan todos los días cada segundo todos los micro y grandes sismos digamos entonces la tierra está viva y está viva desde que se formó miles de millones de años la misma rotación de la tierra genera la fricción y hace que se calienten los materiales y se van fundiendo ¿no? a lo que la pregunta de usted era precisamente señor Ramos de que bueno se tiene la geología pero no contener la geología ya tenemos todo necesitamos con la base geológica es como exploramos y como buscamos diferentes tipos de yacimientos y nos movemos también para construir unidades habitacionales obras civiles de cualquier tipo vías de comunicación ahora con el nuevo aeropuerto internacional y todo sobre la tierra ¿cómo es posible decimos los geólogos que se esté construyendo sobre la tierra sin tomar en cuenta la geología para nosotros es una gran irresponsabilidad y ya la vimos en el sismo de 1985 del 57 del 2017 de este día 19 del 23 del 7 ya vimos la irresponsabilidad de no tomar en cuenta los estudios que ustedes ya tienen ya los tenemos y los tenemos a la disposición del público prácticamente de manera gratuita a diferentes escalas ahorita tenemos un sistema que le llamamos de digitalización donde tenemos hasta 86 capas de información que puede usted consultar desde su desde el iPad móvil puede consultar las 86 capas de información de manera gratuita prácticamente y sobreponerlas en segundos para interpretar pero sucede lo mismo mire ¿de qué sirve tener los mejores aparatos del mundo quien los tenga mi respeto para todas las instituciones que hay si no tienen una buena interpretación de gente especializada en el tema es como un médico ¿de qué sirve que un médico tenga los mejores aparatos en su consultorio? si no sabe interpretar los resultados salen números gráficas hay que saberlos interpretar hay que tener experiencia para interpretar eso si no no tiene un buen resultado entonces nosotros después de tener la geología del país que la tenemos que digo a diferentes escalas y estamos a 50 mil hay que elaborar los atlas precisamente los atlas de peligro los atlas de riesgos eso hay que elaborarlos para detectar prevenir detectar esos riesgos prevenir a las autoridades sobre esos riesgos y peligros y apoyar la solución o mitigación de esos riesgos de esos peligros hacer prospectiva de tal manera que cuando se dé una situación como la que se ha dado se pueda actuar de manera inmediata saber quien es el mando quien es el que tiene que obedecer quien tiene que tomar el pico quien tiene que tomar la pala es necesario sin lugar a dudas te agradezco mucho ingeniero Raúl Cruz Ríos director general del servicio geológico mexicano el que nos hayas acompañado el día de hoy me gustaría invitarte para que sigamos ahondando en el tema y poner obviamente en conocimiento de toda la sociedad lo que está sucediendo y claro sería tomar en cuenta la geología y sobre todo la elaboración de los atras de peligros y de riesgos que marca la propia ley general de protección civil estás escuchando Grupo Fórmula abriendo la conversación